eso si mi nenuco, eso si eso si mi nenuco, proyectos brones eso si mi nenuco otro viene volando o no se mira bien rara la renta si wey hasta me confunde porque parece que llevo otra arma hasta me confunde porque pienso que llevo otra arma no revuelve wey o la renta esta chuda esta fagana una buena la renta si ah no le di wey filtrado eh lo he visto ni filtrado he visto ese optique es si para que veas no lo he visto es si para que veas no se cual sea que estoy apoyando aunque me saques dale pepino muchas gracias pepino muchas gracias pepino ya wipe no no el vato esta aqui abajo no? o no ah no viene volando wey pensé que estaba aqui abajo oh my god oh my god duele a caer como subo mas rapido? por aca no? asi como subo mas rapido? por aca no? diablo como pega esa rediente? te digo que la rediente esta rota anda rota ya y no le doy jajaja wey no le daba la arrojadizo no le doy hola rediente ahora te la paso tengo el directo y se ve como si estuviera en 480p dice yipa vamos si ah esta eh el resto del pelotón esta grandpa aca esta indiginacion activa se redujeron los costos en la 얼마나 de suministros No sé por qué Andrews aguanta la depresión. ¿Cuál depresión? Un arma es meta, es meta, güey. La artista está muy rota, güey. Mejor con mira y sea, en en dos ahora. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Bravo! Será en dosis. Aca a la entrada, dale. Hay un peloton enemigo en la casa ahora. Solo quedan 10. Sigamos así Para todas las estaciones hay una fuga en curso Hmm Un efecto de desarrollo de presiones Pam 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 Yena Ya está aproximando Guardar de su pelotón está fuera de la zona segura Conectado por cá Papá de chas de una berem Conectado por cúmulo No, no, no No, no Y la cagué, güey Paso names, ¿con quiénes, con quiénes? Se cayeron de chiquitos para que riban Y se van a resplejarse, literal Las quemo aquí ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Ta-ra-ra Ta-ra-ra-ra Lo voy a dejar como gameplay La verdad es que la neta me gustó el gameplay ¿Qué pasa gente? Gracias por haber visto mi video Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos, suscribirte al canal, activar la campanita Recuerda que cuando te ayuda, haces que mi contenido llegue a más personas Y más gente no os conozca Entonces ahora te voy a dejar la clase, la reneti Vuelto, la verdad es que ayer la estuve usando, la vi en un tiktok Y pues quería probarla, la verdad Y me gustó, o sea, literalmente es un arma muy muy confiable Muy fiable Tal parece que se vuelve a posicionar dentro de las subfusiles Bueno, entre comillas subfusiles Porque es una pistola, pero se utiliza como subfusil por su kit de conversión Que se posiciona nuevamente en el meta Y también recuerda seguirnos en instagram y tiktok Los links los tienes en la parte de la descripción Ahora si, te dejo la clase, let's go Ok panas, primero que nada empezamos con la boca de ñón Yo llevo el primer silenciador, el XS con modificación HMR Que te hace indetectable, además de que te da velocidad de bala Es una buena opción, bastante good Además no te penaliza en cuanto a velocidad En la parte de la copla llevamos el vertical SL esqueletal Que te da un poquito más de velocidad Y control de retroceso vertical Que te va a funcionar muy muy bien En la parte de la munición llevamos la primera, la de gran peso Munición que te atarga velocidad de bala y alcance de daño Una combinación muy muy perfecta En la parte del cargador llevamos el más grande 50 proyectiles para no quedarnos sin bala Aquí es indiscutible llevar sí o sí 50 balas No te recomiendo que lleves 30 porque se acaba la munición demasiado rápido O sea, literalmente si con 50 veces noto que el cargador se vacía en chinga Pues con el de 30 obviamente en una kill se te va a acabar Así que 50 proyectiles, bastante good Y por último el sí o sí indispensable accesorio El kit de compresión Pero el primero El Jack Ferocity Bastante good Que es el... Literalmente es este Porque el otro únicamente hace que sea de tiro a tiro el arma Le da un poquito más de daño Sí, ya lo estaré probando en algún momento Porque la verdad es que sí Tiene un poquito de beneficios Muy muy good Pero bueno, por el momento yo llevé este Y me funcionó perfecto Así que esta es la clase de los pelotes sirvan Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Let's go